Ya, el animal, 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 animal Pulanito Que manera, como el consigue de mi lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Dame lo que yo aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra vez sea Así es pa' mí L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito, fulanito Bailando apretadito, fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, fulanito, que me tiene loca a mí